¡Hola amigas y amigas! Bienvenidos al Recon de Blue, yo soy Blue. Estamos en Tor Liyan y quiero jugar un poquito con mi amigo Hanzo en Mercado Nocturno. Bien, este es el mejor de tres, son dos partidas, como verán arriba se ve el marcador, ya tenemos las bolitas ahí que están vacías y pues vamos a hacer todo el daño posible que podamos con este muchacho llamado Hanzo. Tenemos a Ayana, creo que tenemos un buen equipo, ajá, un Doomfist y aquí tenemos a Zarya y Mercy. Yo creo que la tenemos muy bien. Venga, hay que apuntar bien lo que es... ¡Bum! ¡Perfecto! Bueno, empezamos súper bien. Siraf. Ahí está. Vamos a ver si podemos matar a... ¡Muy bien! ¡Genial! Ya son menos... Cometieron un error el equipo contrario. Se dividieron. No está mal porque a veces... Bueno... ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Oh! Ya tengo mi Brigitte, mi amiguita personal. ¡Uh! Vamos si puedo... Vamos a ayudar. Ya, se lo echaron. ¡Genial! Hemos entrado súper bien. Ya tengo casi ulti del daño que hice. Muy bien. Ahí llega. Ahí va a poner... Está poniendo la torre. Vamos a ver si podemos matar otra vez al enanito porque... Iba a echarlo... ¡Ahí! A ver si agarró a alguien. ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Que me quede! ¡Me quede! ¡Pum! ¡Pum! ¡No! Vamos a ver. Ya viene con un Lucio. Obvio. En este mapa siempre hay Lucios. Y es... Bueno... A ver si puedo por arriba. Y es porque pues tratan de tirarte. ¿No? Tratan de... me quedé sin nada no, 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 me voy a morir, me voy a morir ah, no, 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 es a Mercy ay, muy bien a ver si puedo bajar a D.V.A muy bien bien, ahí está muy bien, que gran y ya tengo útil otra vez, muy bien, pues la voy a guardar ahorita oh, es a Mercy nos está dando la vida, ¿quién está? ¿quién está? a ver, ¿dónde están? tengo mi ulti ahí como a ver si puedo matar al enano ahí está no vamos a tirarla ahí, porque va a salir por ahí por lo menos en la entrada bueno no fue muy útil, a ver si puedo matarlo desde acá, a ver si puedo alcanzar a Macri, bueno, todos van a ir por ahí, muy bien D.V.A lanza su ulti, matan a uno muy bien, muy bien, muy bien creo que estoy bien, genial la Macri y otra vez más si puedo oh, que bien, que bien, que bien es Azaria ah, se escapó Moira y ya tengo otra vez ulti muy bien creo que lo estoy haciendo bastante bien pero es que tengo el apoyo de mi equipo que está genial, eh tenemos una Mercy que está haciendo una ah, ahí vez oh, muy bien mmm, poquito mal porque vamos a tirarle eso, ya, 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 ya y... se puede, se puede, se puede con eso, los contuvimos pues sí y no estábamos casi vamos a ver si puedo mandar a Lucio ves, Lucio está intentando a ver si llegamos a las entradas y nos tira Ya ven, ya ven A ver si O este también, el Wrecking Ball también es lo que está tratando de hacer Puede ser Buen sitio para poner La torreta traicionera Qué lástima Ese Sidaf que es el que está haciendo Qué lástima De torrecita Bueno, venga, vamos rápido Ah, estábamos justito Justito A ver si A ver si me está dando daño Incrementado, la han capturado Sí, capturaron el punto, qué lástima Mira, si vamos a ir directamente Ahí va a estar Lucio o la ratita Y nos va a tirar al vacío Que es lo que están esperando Ya está, ya está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí hay que ir, pero Con mucha precaución Para que no nos tiren ¿Ves? Ahí está ¿Ya vieron? Y ahí está Macri Sí, está intentando cubrir las Las entradas No, 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 no No, no lo hice tan bien Qué lástima A ver, hay que concentrarse Hay que concentrarse Hay que agruparse Voy a esperarlos A ver, voy a esperarlos Porque no, no, no Esto es Hay que esperar Esperar, esperar Tengo casi mi ulti Jai Jai He jugado con varias veces Con este Con este Con esta persona Jai Está haciendo una labor De De healing Muy buena Muy bien Ahí está Si podemos matar a alguien De aquí Posicionarme Y soltar una buena ulti Ahí está La voy a soltar ahí Que no me vean A ver Sirve para algo Pues para entrar Porque no ha servido Para nada No, 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 no A ver Vamos a ver Entrar No No está sirviendo No está sirviendo Qué lástima Venga No está sirviendo Y están ellos Que van a capturar Otra vez Bueno, van a ganar el punto A ver, vamos a ver Bien Aguantamos bien Hasta que vino otra vez Todo mi equipo Muy bien Estoy entrando A ver si ya tengo otra vez Muy bien Ay, sí, sí, sí Me revive Oh, genial Venga Eso es Vamos a tirarla Ay, ella se queda en la esquinita Mira Qué, qué, qué Cobarde Vamos a ver si Lucio Diva No, no me voy a ir a la puerta Toma ya A Moira Y ¿Quién queda? Y... Bien, Lucio ya le Tiene muy poquita Mira, mira Así Muy bien Guau Qué intensidad La verdad que el equipo contrario Pues lo está haciendo bien Pero... Guau, 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 guau Guau Eso es Un tacola Bueno Me mató al final con la torrecita El enano Pero aguantó Aguantó el equipo lo suficiente Como para ganar el punto Muy intenso, eh Muy intenso Me gustó Además he tenido buena puntería Siento que Que lo he hecho bien Bueno La ronda 1 Como verán Tengo 17 Sí, tengo oros en eliminaciones Sí, pero no No Ha sido la consistencia del equipo Reinha lo ha hecho muy bien Y yo diría que Y yo diría que Mercy también Vamos a ver Este otro Aquí también hay que Llegar bien al punto central Y dominarlo bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien Siento que si estamos Haciendo suficiente daño Venga Hay que Venga Guau Está dando poder de Poder, poder de daño Aquí les aconsejo Siempre ir como por la parte izquierda Por acá Por si alguien les echa Viene con Phara o algo Uh Me metí yo solito Y lo bueno es que tengo Una Mercy Que es una Gloria Uh, que bien Uh, que bien La torreta Muy bien Genial En la cabezota ¿Quién hay? ¿Quién hay? ¿Quién hay? Muy bien Vamos a bajarles Muy bien Ahí está Alguien me está disparando ¿Dónde está? Ay, disculpenme No sé si no hablo mucho Pero es que me estoy concentrando Este equipo está muy intenso Está Esta Mercy Está haciendo De todo Para Vamos a ir por la parte de acá A ver si podemos agarrarlos Ajá Ah, mira Ya hay una Simetra Que está tirando Cosas Bueno, por lo menos Le molesto Que no llegue Mira, a ver No, no Dijo, no, no No me vas a Mira, ya tengo la ulti Venga, voy a posicionar bien Mi equipo se aguanta un montón Mira, ese Reinhardt Aguantamos un montón Precisamente Porque Por Mercy Se está haciendo genial Venga, ahí tengo La ulti Está perfecta Ahí Ahí está A ver quién va Oh, qué bien Qué bien Muy bien Perfecto Ah, la torrecita Y Muy bien Ahí está Reinhardt También está haciendo Una partidaza Quien llega por ahí Muy bien Vamos a intentar controlar La parte izquierda Quien hay por acá Trata de Nos vamos de De la radio de acción De su Este dormido Yo estaba esperando Muy bien Ese Reinhardt Ah Y ahora vienen todos por acá No No, no, no A ver Simetra tirando Toma ya Cabeza La Simetra Sí, bueno Revivelas Pero le acabo de dar Un headshot a Simetra Toma Ahora A Mercy Genial Venga Y ahora A tirar esto A ver si puedo alcanzar a alguien Sí, sí La tiraste bien Pero Muy bien Esa Simetra Pues lo hizo bien Mercy La Mercy contraria Oh, qué bien Qué bien Lo hizo bien Y ahora tiene a sombra Ah, qué bueno A ver si puedo La cabeza Ahí está Headshot Vamos a ver si podemos Alguien está Ah, alguien ya se puso A Genji A ver Genji Cabeza, cabeza, cabeza Ven aquí ¿Dónde tiene su cabeza? No hizo falta Se lo echó Zarya Joder Vaya equipazo Vaya equipazo También, o sea Al contrario Lo está haciendo muy bien Y ya tengo otra vez Ulti Perfecto A ver dónde la podemos tirar Ahí está la torre Muy bien Ese enanito está siendo Muy molesto Pero creo que lo estoy Contrarrestando bien A ver Ah, tirar ahí Vienen todos ahí A ver si no lo ven Y a ver si me agarro a alguien No me agarre a alguien A nadie Ah, qué bien Vamos a ver Vamos a ver si Por acá podemos hacer Algún tipo de daño Ven aquí Ahí está Claro Tratan de poner Por ejemplo Reaper Sería una buena idea Para ellos Que se lo pusieran De hecho se lo han puesto Pero Estamos muy cohesionados ¿Quién viene? Ahí está Tracer No, no, no voy a quedar sin nada ¿Dónde estás? A ver esa tracer A ver esa tracer Eres mía Pumba Headshot Yo no sé Están tratando Están tratando De A ver si hay algún enemigo Algún héroe Que sea nuestro Toma ya Al enano Que sea Su torreta Es que la está poniendo Justo ahí Es un buen sitio La verdad que este Este jugador Si sabe Poner las Las torres bien Aquí siento que lo estoy Haciendo bien Otra vez voy a tener Ulti La voy a lanzar Venga ahí Muy bien Muy bien Ah, puedo 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 Ah, que bien me lanzó Wow Eso es una combinación Excelente Zarya me puso la pompa Para protegerme Y Mercy Puedo Puedo Y Mercy me he curado Y gracias a eso Pude Ay, mira Este medio de lleno Pude matar a A Reaper A ver Acaban de agarrar Me están reviviendo No, gente Esa Esa Mercy Se merece Una estatua Wow Oh, que está La cabeza Muy bien Genial Vamos a alejarnos Un poquito Porque ese Rain Está como medio A ver si Puedo A ver Darle la cabezota Rain Ahí está Uf Lanzó su Ulti Y aquí tengo otra vez La Ulti Yo Cuántas Ultis he lanzado Ahora lo voy a lanzar ahí Para que no lleguen Y mientras nos Terminamos al enanito Perfecto No he contado Las Ultis Ay Toma Headshot Ya 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 Wow Me encantó Este sí que es un Hanzo Súper dañino Pero claro Es que ha sido el equipo O sea Yo le daría todo A A A Mercy Bueno Cualquiera de ellos Pero Mercy Hizo Hizo unos res Hizo unas barbaridades Wow 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 Se lo dieron Al equipo contrario La puso ahí Sí Estaba bien Y bueno amigas y amigos Pues Daño Inflicto Me lleva alguna medalla de oro Bueno Como siempre les digo Espero que les haya gustado A mí me ha encantado jugarlo Y como siempre les digo Pues es un honor Y un placer Tenerles en este su casa En este su canal Si les gustó Pues denle like Y suscríbanse Para más vídeos como este Nos estamos viendo En el siguiente vídeo Saludos ¡Suscríbete al canal!